Hacemos la entrega de esta manera que simboliza la patria, el amor, la unión y el honor de México, honrela y defiéndala. El presidente municipal de Zapotlán el Grande, Alberto Esquer Gutiérrez y su esposa Karen Lozano, fueron padrinos de la generación 2016 del Jardín de Niños El Triángulo Anexo al Cren. Hoy los papás se tienen que graduar del kinder y entonces los papás también tenemos que entrar a la primaria en el trato, en el diálogo, en el tiempo que pasamos con todos nuestros hijos. Muchas felicidades a todos, muchas gracias por invitarnos como padrinos y tengan la seguridad que vamos a hacer un gran esfuerzo todos por tener una mejor ciudad. Quiero que nunca dejen de jugar, ¿no lo prometen? Que nunca dejen de ser felices, ¿también lo prometen? Muchas felicidades, muchas gracias por invitarnos de padrinos. Estamos muy contentos de estar hoy aquí acompañándolos. Y desearles que sean muy exitosos en su primaria, que ya son grandes, ya han ido a primero de primaria. Todo éxito no sería posible sin el apoyo incondicional de las autoridades municipales. En especial del licenciado Alberto Esquer, Gutiérrez, presidente municipal. Y de la maestra Karen Lozano, presidenta del BIM municipal. Gracias por su apoyo, por su presencia en este evento y por apadrinar a esta generación. Queremos darles las gracias por haber aceptado ser un tatuado de esta generación. Al igual queremos enligarles este presente en el nombre de los líderes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes nos invitamos a iniciar a todos los tres muchos chicos. Por la grandeza de nuestros niños, Zapotlán es grande. A ustedes nos invitamos a iniciar a todos los tres muchos chicos. Sanmán.